Plan de Desarrollo 2020-2023, así todos ganamos. Vamos a construir un plan de desarrollo para todos. Te invitamos del 10 de febrero al 23 de febrero a participar en tu comuna o corregimiento de estos encuentros del alcalde con la ciudadanía. Arauca merece saber que la amamos. Alcaldía de Arauca, así todos ganamos. Los líderes comunales le exigieron a las autoridades más acciones y resultados en materia de operatividad. Los delincuentes se han tomado sectores que ya no se pueden transitar en algunas horas del día y de la noche. Los líderes comunales se reunieron con las autoridades del departamento de Arauca donde limaron las perezas y se denunció los focos donde la delincuencia tiene azotado a los araucanos. Es muy importante este trabajo que fuimos convocados por el representante Carreño a los presidentes y los ediles para tocar el tema de la inseguridad que está reinando en nuestro departamento de Arauca. Importante que las autoridades, los comandantes del departamento de policía y el del ejército se enteren de la realidad que estamos viviendo los presidentes y la comunidad en cada uno de los sectores urbanos y rurales. Importante que se enteren de que estamos en manos de la delincuencia, de que las comunidades piden a gritos resultados de las autoridades en materia de la seguridad que necesitamos para el departamento de Arauca. Esta inseguridad ha venido afectando a comerciantes, a dirigentes comunales, a periodistas, a comunidades en general que se ven afectados tanto por los hurtos como por asesinatos, también por el tema de la extorsión. Y lo más triste es la inseguridad que se vive en cada uno de los sectores, tanto urbanos como rurales. El líder comunal del municipio de Arauca, Carlos Sanzola, aseguró que en Arauca existen sitios vedados donde no se puede transitar ni en las horas del día ni la noche. No puede circular, hay sitios vedados en el municipio de Arauca, céntrico, donde usted no puede caminar a las 10 de la noche, porque es objeto de que lo atraquen, de que lo maten, de que, bueno, porque la delincuencia ya ha tomado fuerza en este municipio y no vemos los resultados de parte de las autoridades. Entonces, nosotros como vidente comunal, pues estamos aquí participando para manifestarle a los comandantes del gobierno, pues que haya más presencia en cada uno de los sectores y que haya más resultados. De lo contrario, pues vamos a seguir en manos de la delincuencia y vamos a seguir llorando a muchos más dirigentes, a muchas más comunidades que en esa ola de inseguridad han encontrado la muerte. Los comunales del municipio de Arauca solicitan más acciones y resultados por parte de las autoridades. Nosotros no necesitamos tanta fuerza pública, necesitamos que haya unos buenos resultados, porque nada sirve llenar al departamento de Arauca de policía y de ejército y de autoridades y los resultados siguen siendo los mismos. Entonces necesitamos seguridad, necesitamos que aquí la comunidad se sienta segura como lo establece nuestra constitución, que la fuerza del Estado debe garantizar esa tranquilidad y esa paz a cada uno de los ciudadanos del territorio nacional. Los líderes comunales también se comprometieron a denunciar cualquier acto sospechoso que se presente en cualquier barrio de la capital araucana.